Con el Príncipe Maya, Canek, pues un gran homenaje, una gran función el 5 de noviembre en el Circo Volador, llena de nostalgia, rivales peligrosos, rivales que conoce, nuevas generaciones, ¿cómo se siente Canek en vísperas de esta gran función? Mira, yo me siento perfectamente bien, estoy entrenando, de hecho tengo eventos fuertes, voy al Cervantino dos días a luchar ahí y después es viernes y sábado, el domingo me voy a Guaymas, voy a estar en Guaymas, entonces estoy vigente, estoy trabajando y los muchachos, pues mira, yo te voy a decir que los rivales que hubieron de antaño, un Andrés Gigante, Jogan, Mil Máscaras, Dos Caras, Perro Aguayo, Fishman, hoy en día vamos a retomarlo, bueno, pues a tus órdenes, estoy perfectamente preparado y en las mismas condiciones, ustedes lo vieron ahí en el torneo que se dio para la lucha de Máscaras, aniversario de Triplemanía y pues el muchacho es bueno, trae buena escuela, el Saico, pero pues yo tengo la experiencia. Hablando de este tema, su opinión de que al final el perdedor fue el villano cuarto, una de las legendarias Máscaras del Toreo fue el que perdió la Máscara. Bueno, alguien tenía que perder y yo creo que si perdió el villano es porque en ese momento el otro muchacho, aparte de la juventud, demostró que trae escuela y que la pudo hacer, así como le dieron la oportunidad o nos dieron la oportunidad nosotros de luchar contra la gente que en ese tiempo eran fuertes, el santo, demon, chado, solitario, ángel blanco, Wagner, yo creo que fueron grandes maestros para uno, porque no es el maestro el que te enseña nada más en un ring, sino el maestro es el que tienes enfrente y que el público es el juez, el que va a decir si sirves o no sirves. Entonces, pasas esa prueba y sigues adelante. Entonces, el villano fue un maestro, un gran maestro, pero lo superó el muchacho Penta Cero Miedo. Y pues alguien tenía que perder y yo creo que si le tocó a él fue un momento que no lo subestimó y pues no lo pensó él que podría ser el perdedor.